¡Uepa! Cuando ya empieza a sonar la cumbia Todos los negros quieren bailar Cuando ya empieza a sonar la cumbia Todos los negros quieren bailar Allá a lo lejos viene mi negra Bailando cumbia con su pollera Allá a lo lejos viene mi negra Bailando cumbia con su pollera ¡Ay! ¡Uepa! ¡Que suene la huacharaca! ¡Jeje! Todas las noches me voy de Juma Con mi nera Julia voy a parrandear Todas las noches me voy de Juma Con mi nera Julia voy a parrandear Bailamos cumbia y tomamos ron Al ritmo alegre de un acordeón Bailamos cumbia y tomamos ron Al ritmo alegre de un acordeón ¡Uepa! A ver, Mami ¿Qué pasa con ese bajo? ¡Oye nomás! Sonido ¡Uepa! 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 ¡Uepa!